Recordamos al escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos, el cual nació en el barrio de Bangú de Río de Janeiro, el 26 de febrero de 1920. Tuvo varios trabajos como pescador, camarero, instructor de boxeo o cargador de banana según Hacienda, pero resalta su trabajo como modelo para escultores en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río. Aquí le sirvió como modelo al conocido escultor Bruno Giorgi para su obra Monumento a la Juventud Brasileña, gracias a su buen aspecto físico. Uno de sus libros más relevantes es Mi planta de naranja lima, una historia que combina las aventuras de un niño llamado Cece con los problemas sociales y económicos de Brasil en los años 60. Vasconcelos lamentablemente fallece el 24 de julio de 1984, después de estar 20 días en estado de coma provocado por una bronconeumonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!